Bienvenidas y bienvenidos a este segundo módulo del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social. En el primer módulo estaba centrado en el concepto de epistemología y este segundo módulo lo hemos estructurado en tres lecciones. En la primera exponemos por qué la expresión empírico-analítico es más adecuada, más apropiada para definir este estilo epistemológico que la etiqueta o el concepto utilizado de forma general de positivismo. En la segunda lección realizaremos una breve contextualización histórica de este estilo y nos centraremos en su descripción, su caracterización a través de los dos adjetivos que hemos utilizado para definirlo, empírico y analítico. Finalmente, en la tercera lección comentaremos los rasgos, las características principales de este estilo empírico-analítico, de este modo de hacer ciencia. El estilo empírico-analítico presenta una amplia difusión entre los científicos y científicas, muchos de ellos consideran que resulta la forma más apropiada, más adecuada para hacer ciencia, si bien la etiqueta de positivismo con el que se define, con el que se caracteriza este estilo epistemológico, a esta forma de hacer ciencia, no resulta demasiado adecuada en tanto que puede dar lugar a confusión, realmente tiene unas connotaciones negativas, peyorativas, define más al que utiliza esta etiqueta que a los individuos, a las personas a las que se refiere. Y un tercer aspecto que podemos comentar a nivel introductorio en relación con este estilo es la definición a nivel conceptual. El concepto de positivismo refiere la certeza cognitiva, seguridad en el conocimiento, que es un poco el principio esencial que trata de perseguir este estilo epistemológico. También, incluso ha pasado al habla cotidiana, la Real Academia Española define positivismo como algo real, certero, que no ofrece lugar a dudas. Vamos a ver las características de este estilo epistemológico. En primer lugar, conviene destacar que la expresión empírico-analítica es más adecuada para referirse a este estilo epistemológico que la de positivismo, por diferentes motivos. El concepto positivismo se asocia a la filosofía social de Comte, una teoría de la sociedad, pero la epistemología va mucho más allá de este autor, de la filosofía de este autor. En segundo lugar, las corrientes positivistas son muchas y muy diversas, desde el empirismo medieval y moderno al pospositivismo actual, pasando por el empirismo decimonónico o el positivismo de principios del siglo XX. Además de estas corrientes, dentro de cada corriente, los diferentes autores que las conforman también tienen visiones divergentes en relación con este estilo epistemológico. Un tercer factor que desaconseja en el uso del concepto de positivismo es que es una etiqueta que busca la descalificación, la crítica fácil de esta epistemología. También se identifica el concepto de positivismo con el de cientifismo. Puedo dar lugar a una confusión, cientificismo referiría a aquellos autores, a aquellas personas que tienen una fe ciega, una confianza desmesurada en la ciencia, en el conocimiento científico. Finalmente, existen otras asociaciones o ideas preconcebidas, también incorrectas, asociadas a este concepto de positivismo. Por ejemplo, vincular el positivismo con el realismo epistemológico. Aunque algunos positivistas pueden ser realistas en lo epistemológico, lo común, lo habitual es que no lo sean. También muchos científicos y científicas son realistas en relación con los resultados de lo que investigan, con las entidades, los elementos, las teorías que proponen en sus investigaciones. También es incorrecto, no es adecuado asociar una técnica de recogida de datos con una epistemología. Se suele referir que lo cuantitativo es positivista y lo cualitativo no. Cuando muchos estudios, muchas aproximaciones metodológicas cualitativas están fundamentadas en aspectos empíricos o analíticos. finalmente, un último aspecto es que existen algunas ideas preconcebidas que también son incorrectas. Por ejemplo, asociar lo positivista como algo estático o primar únicamente el elemento causal o explicativo como rasgo definitorio de esta epistemología, cuando ello supone un desconocimiento de los rasgos de las características de la misma. En definitiva, la denominación empírico-analítica refleja mucho mejor las características centrales de la investigación en relación con esta epistemología. Estos dos conceptos definen o inciden en el peso que tiene la observación en esta epistemología y en la descomposición, la división en partes simples de un conjunto más amplio, más general, aspecto que podemos caracterizar a través del adjetivo analítico, que trataría de analizar en detalle cada una de esas partes. Hasta aquí esta primera lección del módulo segundo. En la lección siguiente nos centraremos en el desarrollo, en la contextualización histórica del surgimiento de esta epistemología y en una descripción detallada de estos dos adjetivos que definen a esta epistemología, empírico y analítico.